Y a la fecha ya tenemos más de cinco años y no se ha logrado. ¿Qué estamos solicitando nosotros a Excel? Que nos devuelva esa unidad ejecutora para que con el apoyo del Colegio de Ingenieros de Lambayeque y con técnicos de la municipalidad podamos elaborar ese expediente técnico. En San José también hay profesionales que nos podrían ayudar. Está en nuestros estudios la alcaldesa del distrito de San José de Lambayeque, Chile Castañeda, alcaldesa, bienvenida. ¿Cómo está, señor Nicolás Lucas? Saludar a la población de nuestro querido país. Y bueno, agradecerle a usted que había tenido a bien poder escuchar nuestra situación y podernos invitar a su programa. Lo que yo quiero compartir, yo me enteré por nuestros compañeros exitosa Chiclayo de lo que estaba pasando con ustedes, porque no es solo el distrito de José Leonardo Ortiz. San José tiene 22 mil habitantes y tiene una crisis sanitaria ya a nivel de catástrofe por el problema del agua potable y el alcantarillado, ¿no es cierto? Así es. Bueno, nosotros hemos asumido el 2 de enero, sin embargo, encontramos muchos pasivos en la situación de que ha habido una obra paralizada por dos oportunidades que a nivel nacional tienen conocimiento de esta situación y del clamor de nuestro pueblo, sin embargo, nosotros nos encontramos con las manos atadas por cuanto Excel recibió en abril del 2018 el encargo de hacer un tercer expediente técnico para que se concluya esta obra que por dos oportunidades fue paralizada por cartas, fianzas falsas. Por cartas, fianzas falsas de quienes debían hacer el expediente técnico. Entonces, si suma usted los años, ¿cuántos años están esperando por que se haga el expediente técnico? Ya hemos pasado los cinco años, en abril ya hemos pasado... Claro, pero del último, del tercer expediente técnico. Así es, del tercer expediente técnico, así es. Tenemos más de 15 años en esta situación. 15 años, o sea, 15 años para... Es que es una cosa que yo no puedo creer. 15 años para que se haga el estudio, para que a partir del estudio se pueda hacer la obra, digamos. Hubieron dos inicios fallidos de obra paralizadas, como le comenté, y es la razón que Vivienda recomendó a Excel que cambie la unidad... Recomendó a la Municipalidad de San José cambiar la unidad ejecutora para que este tercer expediente lo elabore Excel y concluya. Y a la fecha ya tenemos más de cinco años y no se ha logrado. ¿Qué estamos solicitando nosotros a Excel? Que nos devuelva esa unidad ejecutora para que con el apoyo del Colegio de Ingenieros de Lambayeque y con técnicos de la municipalidad podamos elaborar ese expediente técnico. En San José también hay profesionales que nos podrían ayudar en el asesoramiento. Y por supuesto, y con el respaldo y la participación de los colegios de ingenieros, en meses, no en años, en meses está listo el expediente técnico y la obra ya estaría probablemente hasta terminada si se hubiera tomado ese camino desde el comienzo. Es muy lamentable que el Ministerio de Vivienda haya dado más de medio millón de soles a Excel para que elabore este expediente y que en el mes de diciembre del 2022 hayan resuelto el contrato con ese consorcio que estaba elaborando el expediente. Es así que hemos tenido... O sea, pero han cobrado por hacer el expediente, se gastaron la plata y no han hecho el expediente. No lo han hecho prácticamente por cuanto los cuatro entregables que Excel ha entregado a vivienda están observados. Y lo decimos de esa forma por cuanto hemos acreditado por parte de la municipalidad a dos especialistas para que hagan seguimiento y ellos son los que nos llevan la información. Por cuanto Excel tampoco se pronuncia, estamos pidiendo el expediente en qué situación está y no nos dan nada formal. Bueno, para que la gente que nos ve, nos escuche y nos sigue en las redes, alcaldesa, yo quiero que explique... O sea, estamos hablando de un procedimiento burocrático absurdo, ¿no? Delirantemente mal hecho. Pero el problema es que eso tiene consecuencias en la vida de la gente. O sea, ¿cuál es la situación de San José en este momento desde el punto de vista del agua y el desagüe? En este momento nosotros vivimos en una emergencia sanitaria por colapso permanente de desagües, por contaminación del medio ambiente y por esa consecuencia y el desabastecimiento de agua que tiene toda la población de San José y sus caseríos. Que esta situación se ha agudizado es la razón que hemos solicitado nosotros ante la ministra del ambiente y también ante el gobierno regional la declaratoria de emergencia sanitaria para tener con más frecuencia los hidroyectos en el distrito, dado que a la fecha tenemos nosotros cinco puntos críticos en los cuales trabajamos atendiendo las 24 horas, motobombas ahí, mangas, mangueras, personal, combustible. ¿Para qué? ¿Para sacar el desagüe? Para poder bombear de un buzón a otro los desagües, las aguas residuales. Cuando no se bombea o cuando alguna de estas máquinas se malogra, rebalsa, empiezan a aflorar las aguas residuales al interior de las viviendas y es un caos. La población de San José ya está cansada. Es el clamor que traemos acá. ¿Y cuando llueve? ¿Cómo? Cuando llueve. O sea, el fenómeno del niño debe haber sido de horror en San José. Las lluvias intensas del fenómeno Yaku fueron devastadoras en el distrito. Muchas viviendas han quedado inhabitables, muchas personas han sufrido afectación y damnificados, hay muchos en el distrito. Sin embargo, no se pronuncia la autoridad. Hemos dado cuenta a la SUNAS, tampoco se pronuncia. Hemos tenido ya una reunión con el director general de OTAS para que tome acciones con esta empresa prestadora de los servicios en el distrito de San José, porque a diario está cerrada esa oficina y las quejas las mandan a la municipalidad como si nosotros fuéramos una entidad administradora de servicios de saneamiento. No lo somos. Sin embargo, asumimos por cuánto nuestra población se encuentre en riesgo su salud y la salud pública de toda la población del distrito. ¿Es crítica nuestra situación? Si tomamos en cuenta las enfermedades que hoy en día afronta nuestra población, hemos hecho un cuadro comparativo con el centro de salud, infecciones a la piel, infecciones gastrointestinales, infecciones a las vías respiratorias, al cabello, etc. No hemos sido ajenos a esta epidemia que se ha dado por el dengue, porque nosotros tenemos las aguas acumuladas, tanto del colapso, como las aguas que tenemos que diario recoger en depósitos. Claro, porque como no hay el abastecimiento normal a través de las tuberías, la gente almacena agua y eso es precisamente el foco infeccioso para el dengue. Así es, para que se reproduzca el zancudo en esa zona. Hemos hecho muchos planes de contingencia, hemos adquirido lo que son termonebulizadoras, pero esta capacidad de respuesta ya rebasa a la capacidad que podamos tener técnica, por cuanto nos estamos haciendo responsables de un servicio que la población no contribuye al municipio, sino directamente a esta empresa prestadora de servicios. O sea, encima cobra. Claro, llegan las cisternas de vivienda a entregarle agua y si usted no tiene un recibo al día, simplemente a ese vecino no le van a dar el agua, le niegan el agua. Nosotros a diario compramos un balde de agua Sol 50 y pobre aquella familia que no tenga el Sol 50 para poder comprar el agua, porque allá no te venden por un balde, sino a partir de cinco baldes te venden allá. No te venden por un balde. Pero es una de las aguas más caras del Perú, la de San José. Diario de 15 a 20 soles cada vecino tendría que comprar el agua para el consumo humano, porque las cisternas llegan cada 10, cada 12 días por cuadra a dejarle tres a cuatro tanques. Ese es el problema que vive San José, escasez de agua. Y no es ajeno los caceríos, tenemos más de 25 caceríos, hemos hecho un convenio con vivienda para que nos den uso una cisterna, pero con una sola cisterna no podemos abastecer a más de 5 mil habitantes de los caceríos. Pero, alcaldesa, no quiero ni imaginarme lo que va a pasar a partir de noviembre. Es la razón que nos ha motivado a venir con uno de nuestros regidores, el gerente de infraestructura también, nos ha acompañado para poder tocar puertas a las instituciones que correspondan. Se avecina un fenómeno del niño y nos da a conocer Indesi, que va a ser muy fuerte, parecido al de las lluvias del 83. Y esa es la razón que nos obliga a nosotros a salir, a tocar las puertas que correspondan. Hoy en la tarde tenemos una reunión con nuestra presidenta de la República para que pueda escuchar el clamor de nuestro pueblo. También es testiga de la situación que vivimos, por cuanto el mes de febrero, cuando visitó Lambayeque, se le dio a conocer nuestra problemática. Se le entregó un expediente de 100 hojas y estamos a la espera también de que puedan ellas pronunciarse ante esta situación. Lo que es inconcebible es que se demoren cinco años para hacer un expediente técnico, para hacer una obra, es decir, con la calidad de ingenieros que tenemos en el Perú. ¿Por qué? Porque se le entrega las licitaciones y los contratos a empresas que no están calificadas, a empresas que además normalmente subcontratan a otros. O sea, en realidad todo eso está atravesado por la corrupción, hay que decirlo claramente. Por eso es que se caen uno tras uno, porque aparece que las cartas de finanzas que entregan son falsas, que los informes que entregan no califican desde el punto de vista técnico, porque no están contratando al personal adecuado, porque probablemente, como parece ocurrir en este caso, se gastaron la plata que recibieron. Así es. Y estamos nosotros ante la insistencia, ante la exigencia del cambio de unidad ejecutora ante Excel. ¿Qué ha hecho Excel? Se ha llevado a campo a un grupo de trabajadores de la misma entidad, de sus mismos ingenieros, y ahora, ¿qué dice? Vamos a variar el planteamiento técnico. Ya no van a ser la línea de impulsión para evacuar las aguas residuales al lado norte de Bodegones, donde teníamos ya unas lagunas que se iniciaron con el proyecto de las dos paralizaciones anteriores, que hubo ya una inversión, la primera de 8 millones y la segunda de 10 millones, que se ha invertido en esta obra y sin tener resultados favorables a la fecha. Entonces, nos dice ahora Excel, vamos cambiando el planteamiento técnico. Ahora vamos a sacar las aguas residuales y las llevamos a la laguna de estabilización que se encuentra en Ciudad de Dios. Ahí llevamos las aguas y acortamos los tiempos. Y todo lo que se hizo, se perdió. Se perdió, prácticamente se perdió. No, pero en resumen, ustedes dicen, déjennos a la municipalidad con el Colegio de Ingenieros y nosotros vamos a resolver este problema. Así es. Y con las instituciones que correspondan, que se quieran sumar, ayudarnos a elaborar nuestro expediente técnico para que el sueño de San José sea realidad. Agua para todos. Por fin tengamos agua para todos. Qué barbaridad. Y lo que es una barbaridad, alcaldesa, es que usted tiene que venir hasta acá, ¿no? Porque nos cansamos de pedirle a Excel... Para que los escuchen. Nos cansamos ya de pedirle a Excel un informe fehaciente. ¿En qué situación está el expediente técnico? Y no encontramos una respuesta. Bueno, yo espero sinceramente, y manténgannos al tanto, alcaldesa, por favor, de las gestiones que realicen, porque me parece que es... Además, lamentablemente, esto que está ocurriendo en San José no es una excepción. Ocurre por todos lados. O sea, así están las cosas, ¿no? Y no solo San José como tal. San José engloba sus centros poblados y caceríos. Tenemos otro problema muy grave también. En el centro poblado Juan Tomis está y su habilitación urbana. En este caso, tenemos más de 8 mil habitantes en este sector. Sin embargo, ahí fue el sueño anhelado para toda esa población del agua para todos, entre comillas, lo mismo que tampoco se hizo efectivo. Hubo una inversión de 24 millones, una obra paralizada, una obra inconclusa, que Excel tampoco nunca la recibió. Sin embargo, ese muerto también le cargan a la municipalidad. Y hoy en día tenemos 5 puntos críticos con motobombas las 24 horas del día y operarios en esa zona. Un perjuicio económico para nuestra institución por cuanto nos estamos distraendo en solucionar estos problemas de saneamiento y estamos dejando de lado otras prioridades que también nuestra población tiene hoy en día. Pero, por supuesto, alcaldesa, le agradezco por estar con nosotros y vamos a estar atentos a lo que pase con sus gestiones. Gracias.